Buenas tardes. Bueno, creo que empezamos un partido de primer tiempo, creo que hicimos un partido muy bueno. Me parece que lo que vinimos a plantear, ¿no es cierto? Y nos encontramos en el segundo tiempo con un gol muy tempranero, que me parece que nos descolocó todo el plan que nosotros teníamos para el partido. Obviamente que después de ahí sucedieron algún que otro desacople, seguramente los futbolistas a lo mejor bajaron un poquitito, unos 5 o 6 minutos, 10 minutos, y después empezamos a buscar el partido. El resultado me parece a mí que es abultado por lo que fue el encuentro, pero bueno, son partidos difíciles en esta cancha y bueno, nosotros lamentablemente venimos sufriendo estas situaciones que bueno, que si hablamos de merecimiento no lo merecemos, pero bueno, el fútbol es así y el merecimiento no existe. No, el cambio a mi criterio fue primero, no sé, el gol que anula, me parece que según me dicen estaba habilitado, estaba bien. Ahí podríamos haber ido 1-0 y en el primer tiempo me parece que controlamos el partido en el sentido de que nosotros venimos a hacer nuestro juego y me pareció que estaba bien. Y en el segundo tiempo nos encontramos con ese golazo que pega en el otro palo, después bueno, el otro gol que va al segundo palo, el penal, que bueno, nos fuimos encontrando con cosas que en realidad no merecíamos en definitiva. Después sobre el final, los últimos 15 minutos me parece que tuvimos la posibilidad de poder por lo menos tratar de llegar al empate, pero no, cuando el equipo se desarma ya se complica, ¿no? Hablando de complicaciones, ¿complicado el momento del equipo? Sí, está complicado, la verdad que sí, pero todavía hay casi 36 puntos en disputa, ¿no es cierto? El tema es que lamentablemente esto es algo que viene ya de rastre, ya viene de rastre de mucho tiempo y bueno, la verdad que nosotros, el trabajo está, el trabajo se ve, pero no se concreta lo que necesitamos para este momento, así que bueno, no hay mucho para agregar, ¿no es cierto? Es complicado, no hay excusa de ningún tipo y solo dependemos de nosotros mismos, ¿no?